La noche es tuya, voy por ti Toma calentura, voy a ti La noche es tuya, voy por ti W con Yandel pa'l mundo, Toma calentura, voy a ti Para hacértelo, lento, lento Tú me pides que te dé, lento, lento Quiero hacértelo, lento, lento Tú me pides que te dé, lento, lento W, hablando claro No hay nadie que se mueva como ella Te acropella, ella deja la muerte y la huella La centella, sabe que es bella Tengo otra botella que ella sigue en la de ella Pa' besarla, pa' mimarla, acariciarla Saciarla, una noche de locura, tocarla, acorralarla Para hacértelo, lento, lento Tú me pides que te dé, lento, lento Quiero hacértelo, lento, lento Tú me pides que te dé, lento, lento Arritmo mami conmigo, dale Y dale suavecito, lento Olvidando el sufrimiento Es el momento de que bailes con lentitud A mí me gusta tu actitud Mujer con virtud, te llena de salud A base y frente a la fecha El que siempre cosecha Tu marido ni sospecha Dale, respeta, aprovecha Para hacértelo, lento, lento Tú me pides que te dé, lento, lento Quiero hacértelo, lento, lento Tú me pides que te dé, lento, lento La noche es tuya, voy por ti De hoy no puede pasar Toma calentura, voy a ti La noche es tuya, voy por ti Toma calentura, voy a ti Toma calentura, voy a ti